¡Hola, hola gente de YouTube! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Estamos aquí en un vídeo más, claro que sí. Vamos a estar analizando lo que serían las fechas de salida de los distintos videojuegos para PS5. Entre ellos estaría pues Pro Evolution Soccer 2022. ¿Quieres saber en qué mes va a salir tentativamente Pro Evolution Soccer 2022? ¡Ay, ay, ay! Vamos a verlo a continuación. ¡Ay, ay, ay! Hay muchos juegos aquí que van a salir pues hoy en febrero, etcétera, etcétera, en marzo, etcétera, etcétera, etcétera. La cuestión está en la segunda mitad del año, ¿no? En la segunda parte del año, ¿no? Aquí tenemos algunos videojuegos en los cuales se listan pues, oye, mira, aquí tenemos Horizon Forbidden West. Tenemos God of War 2 Ragnarok, que no se sabe en qué fechas van a salir. Y esto es importante destacar pues porque, oye, no se ha filtrado casi todo. Pero, acá tenemos más videojuegos en donde pues, oye, a mí me interesaría por ejemplo God of Knights, que me imagino que es Batman obviamente. Sería espectacular, ¿no? Y acá comienza lo medio rarete, lo medio no sé cómo decirlo, la verdad. Tenemos que Pro Evolution Soccer 2022, o P 2022, va a salir en septiembre del 2021. Tenemos Microman, Far Cry, FIFA 22 en octubre, ¿ok? Madden en octubre y NBA 2K en octubre. ¿Qué pasa? Que estas fechas, como puedes ver aquí, son pues prácticamente en las que salen todos los años estos videojuegos. P 2022, P 2021, P 2020. A excepción de algunos, siempre han salido por ahí por septiembre o a finales de agosto como mucho. Pero nada más. Pero por lo general salen en septiembre. Entonces, ¿qué pasa? Que desde mi punto de vista, a pesar de que la fuente es súper confiable, él se ha basado de pronto, creo yo, en pues la curiosidad en la que los videojuegos han salido. Pues, por ejemplo, no PES, sabemos que sale cada año en septiembre. Sabemos que FIFA cada año en octubre, ¿ok? Entonces, estas serían las fechas tentativas. Y me he olvidado de Call of Duty 2021 que sale en noviembre. Pero ojito, ¿ah? Que nos interesa obviamente Pro Evolution Soccer 2022. Y ayayay, ayayay, chicos. Yo, la verdad, estoy esperando mi PS5. Estoy tratando de conseguirla. Está un poco complicado. Vivir en Latinoamérica es un poco pesado, por así decirlo. No puedes obtener las cosas rápidamente. De verdad, mi más sana envidia para los que viven en Estados Unidos, en Europa, en España específicamente. O sea, de verdad, los tienen cuando les tiene que salir. O sea, de verdad, impresionante. En cambio, acá en Latinoamérica, es complicado. Los precios suben. Una total vaina, por no decir otra palabra. Pero bueno, estaremos expectantes a más noticias. Sobre todo, pues, de PES y de FIFA, ¿no? Quiero decir, ¿verdad? Este canal está lleno de peceros más que de fiferos. Pero por ahí vamos equilibrando la balanza, creo yo. Bueno, les toca a ustedes. Los leen acá en los comentarios. ¿Qué opinan sobre esta fecha tentativa de salida de eFootball 2022? Que, por cierto, ese es otro detalle por el cual yo digo que, a pesar de que esta es una fuente confiable, el nombre del título del videojuego, pues, no está bien escrito, ¿no? O sea, como que yo creo que se ha basado en la periodicidad de salida del videojuego y ya está. Sale cada septiembre, pues, oye, lo pongo en septiembre y ya está. Pero, oye, puede ser que sí. Yo creería que sí. Septiembre tiene su lógica. Sacaban, pues, los traspasos, los fichajes, etcétera, etcétera. Y comienza una nueva temporada de fútbol, más o menos en esas épocas, por así decirlo, ¿no? En esos meses, o en ese mes, específicamente. Comenzando octubre, por ahí. Entonces, por eso PES vende en septiembre y FIFA lo hace en octubre cada año, ¿no? Pero bueno, pero bueno. Yo por acá lo voy dejando. Quiero saber su opinión en la caja de comentarios. Nos vemos en otro video. Saludos. Dale like, dale like, dale like. Activa la campanita con Chetumaker. Saludos. 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 Saludos.